Una de las preguntas fundamentales para cualquier académico es si su investigación sirve para algo más allá de la academia. Y dentro de lo que se llama la biología de las especies invasoras, desde un inicio fue planteado como un tipo de investigación aplicado, porque más allá de saber cuál es la biología del animal o de la planta, se supone que hay que llegar a un tipo de manejo, o control. Entonces nosotros hace un par de, hace un año aproximadamente, nos planteamos la pregunta de qué tipo de investigación se está haciendo en la Patagonia. E hicimos una revisión bibliográfica de los estudios que se han publicado en la Patagonia Argentina, para ver cuáles son las tendencias, cuáles son las preguntas que los investigadores se están haciendo y qué tipo de resultados tienen. Y lo que encontramos es que justamente investigación orientada al manejo es el tipo de investigación que menos se hace. Por lo general se hacen preguntas teóricas, preguntas abstractas, pero hay poco que después dice, bueno, este es el impacto, ¿ahora qué hacemos? Y dentro de estudios de manejo, por ejemplo, hay casi nada desde las percepciones sociales, o desde cómo hacemos las estructuras políticas y de toma de decisiones para enfrentar esto. Y esto para mí es realmente la investigación que más se necesita, porque en la conservación el nivel técnico, el nivel de ecología te lleva hasta solo un punto, pero la conservación se trata de la gente, y se trata de procesos políticos. Entonces si no hay una incorporación de las percepciones, en el tema de erradicaciones sobre todo, si no hay aceptación a nivel social, la sociedad te puede parar el proyecto. Hay casos emblemáticos, por ejemplo, en Italia, donde una ardilla llegó y querían enfrentar esa amenaza con una respuesta muy rápida, y con una población muy chica era muy posible de erradicarlo en el corto plazo. Pero como hubo rechazo por parte de la sociedad, el proyecto fue demandado en la corte y estuvo varios años en juicio, y cuando al final el juicio salió favorable para el proyecto ya no era posible erradicar la especie porque había expandido tanto que no tenía sentido. Entonces ese es un muy buen ejemplo de que si no estás pensando en la parte social de cualquier proyecto de conservación, no solo con especies invasoras, te puede llevar al fracaso del proyecto.